Bueno, en principio, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Algunos ya me vieron el último día. Yo soy Pablo, gestor del programa Amigos de Vía C. Y hace un par de semanas hicimos una presentación del programa. Y hablamos, entre otras cosas, de nuestro programa Actividades. Esto pueden verlo siguiendo el enlace. El vídeo de la presentación lo pueden ver siguiendo el enlace que les envié por e-mail. Está disponible para todos los Amigos de Vía C de momento. Y en el futuro lo haremos público a través de nuestras redes sociales. Hoy empezamos con la primera de las charlas de esta actividad, de charlas para Amigos de Vía C. Antes de nada, quiero recordarles las cuatro primeras charlas que tenemos programadas, que han sido seleccionadas en la encuesta que realizamos en su momento. y que da comienzo hoy con la charla que tiene como tema el Big Bang y el Universo Temprano, que presentarán José Alberto y Estefan hoy. Y que nos hablarán durante una media hora, más o menos, en primer lugar del Big Bang y de ese gran evento que dio lugar a nuestro Universo y de su evolución en la época más temprana del propio Universo. Después de esos 15 minutos tendrán la oportunidad de participar haciendo comentarios y preguntas a nuestros dos ponentes de hoy. Como siempre, el chat sí que va a estar habilitado para que vayan haciendo comentarios, preguntas, cosas que a lo mejor ya quieren ir preguntando y podemos ir respondiendo a lo mejor sobre la marcha o dejarlas para más adelante. Ya, sin más preámbulo, voy a dar paso a Estefan, que es el soporte del gran equipo de Estudio y que empezará a hablar del Big Bang. Muchas gracias a todos por estar de nuevo y Estefan, cuando quieras. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Ahora sí. Vale, si se me oye bien, pues voy a empezar aquí a... Estefan, ¿puedes, yo creo que subir el volumen un poco más? Sí. Ahora sí, sí, sí. Sí, es que antes cuando lo subías... ¿Puedes hablar, Estefan? Sí, 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 es que lo voy a ver bien. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues bienvenidos de nuevo a todos. Me llamo Estefan Gaia, como Pablo ya mencionaba, yo trabajo como astrónomo de soporte en el Gran Telescopio Canarias, lo que pueden ver aquí abajo a la derecha en esta imagen. Y también soy investigador afiliado al IAC y, por tanto, los lazos son muy estrechos que tenemos ambas instituciones. Bueno, pues bueno, como el tema que queremos tratar hoy es acerca del Big Bang y el universo temprano, pues quiero empezar con la pregunta que mucha gente probablemente se hace cuando se habla del Big Bang. Van a preguntar, pero ¿de dónde creemos saber eso? ¿De dónde sabemos que debe haber habido algo como el Big Bang? Y por lo tanto, yo quiero tratar ese tema más bien de una perspectiva histórica. ¿Cómo se ha desarrollado eso? Y bueno, una imaginación que muchos probablemente tienen, especialmente a oír o leer esas palabras Big Bang, es algo como si hubiera sido una explosión, como en esa gráfica más artística aquí. Eso es lo que mucha gente se imagina, como si hubiera sido una grandísima explosión. Pero eso ya es uno de los muchos conceptos erróneos que hay acerca de ese tema. Y bueno, más tarde vamos a aclararlo un poquito más. Antes que nada, quiero hacer un pequeño repaso histórico. Vamos unos dos mil años atrás y recordemos cómo hace dos mil años imaginaba el universo como con la Tierra en el centro y luego las planetas propietando alrededor de la Tierra y bueno, de la esfera de las estrellas fichas, efectivamente no se sabía nada. Luego, en el siglo XV, Copérnico desarrollaba el modelo heliocéntrico. Ahora tenían el Sol en el centro del universo y la Tierra y los otros planetas orbitándole al Sol. Bueno, eso mismo sigue siendo verdad. Eso sabemos. De todos modos, claro que ahora mismo el Sol ya no está... Sabemos que aún el Sol no es el centro del universo y que nosotros no ocupamos ningún lugar privilegiado en el universo. Pues déjame seguir un poquito con ese repaso histórico. Es que aún hace menos que 200 años, todavía en el siglo XIX, se sabía muy poco, efectivamente, no se sabía bien qué son las estrellas. Y incluso todavía en el año 1835, el filósofo Comte se atrevió a decir que nunca seremos capaces de saber qué son las estrellas y su composición y tal. Pero bueno, de hecho, solo pocos años después hubo unos grandes avances. Empezando con el astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel, que en el año 1838 consiguió por primera vez medir la distancia a una estrella. Y como aquí tenemos eso del método de los paralajes, bueno, no tenemos por qué preocuparnos mucho de los detalles, simplemente quería mencionar que apenas han pasado 200 años desde que por primera vez se pudo medir la distancia hacia las estrellas. Y por tanto, por primera vez uno se pudo hacer una idea acerca de las dimensiones del universo. Pues entonces Bessel midió la distancia a una estrella llamada 61 Cygni en la constelación del cisne y determinaba que su distancia era más o menos 11 años luz. Solo como un recordatorio para aquellos que quizá no sepan exactamente qué es un año luz, pues un año luz es simplemente la distancia que la luz viaja dentro de un año. Y pues con su velocidad de casi 300.000 kilómetros por segundo, pues así la luz dentro de un año viaja una distancia de casi 10.000, 10 millones, perdón, de casi 10 millones, millones de kilómetros. Así es el número. Pues entonces, hace más que 100 años, la idea que hubo sobre el universo, que efectivamente quizá el universo solo contenía estrellas, el sol en nuestro sistema solar y muchísimas estrellas más, el universo se imaginaba como estático, que quizás ya haya existido siempre y que no cambia mucho. De hecho, ya se sabía la forma de la galaxia, de nuestra galaxia, que la llamamos la Vía Láctea. Aquí en esta imagen vemos un ejemplo de otra galaxia, pero la forma es más o menos igual, una galaxia de espirales. Y entonces se pensaba más o menos que la Vía Láctea y el universo eran más o menos lo mismo, no se conocía nada más allá. Bueno, en los telescopios se podían ver las así llamadas nebulosas espirales, pero no se sabía cuál era su naturaleza. Y se pensaba que eran simplemente partes componentes de nuestra Vía Láctea. Y solo fue hace, bueno, ahora justo hace 100 años que hubo ese gran debate en Estados Unidos entre los astrónomos Haller Shepley y Heber Curtis, que estaban debatiendo si efectivamente la Vía Láctea es la única galaxia en todo el universo, o si esas nebulosas espirales eran efectivamente objetos fuera de la Vía Láctea. Y por tanto, eso implicaría que el universo tendría dimensiones mucho más grandes que los que tiene nuestra Vía Láctea. Pues, finalmente, en el año 1924, el astrónomo americano Edwin Hubble consiguió, mediante otro método, medir la distancia a nuestra galaxia vecina, para llamarla así, la galaxia de Andrómeda. Entonces, él determinaba una distancia de más o menos 900.000 años luz. Y con eso ya estaba claro que la Vía Láctea no es la única galaxia en el universo, sino que otras galaxias, como por ejemplo la galaxia de Andrómeda, son efectivamente otras galaxias. Y pues, eso significa que hay, que debe haber muchísimas galaxias en el universo. De hecho, hoy en día se estima que en el universo conocido, lo que podemos estudiar debe haber más o menos 100.000 millones de galaxias. Y, bueno, entonces, luego resultaba que Hubble se equivocaba con algunos detalles y que los 900.000 años luz que él determinaba no eran exactamente correctas. La distancia como la conocemos hoy en día son más bien, más que 2 millones de años luz, pero ya el orden de magnitud lo tenía más o menos correcto. Y, bueno, más adelante, Edwin Hubble y otros astrónomos como Vestos Leifert y otros también se dedicaban a tomar espectros de galaxias y medir sus velocidades, es decir, las velocidades radiales las cuales se mueven con respecto a nuestra Vía Láctea. Pues, eso hacen a través del así llamado Efecto Doppla, pues efectivamente están midiendo el corrimiento al rojo, que simplemente significa que según la velocidad se cambia la longitud de onda cuando receden se va más al rojo y cuando se acercan cambian más al azul. Y, por lo tanto, estaban midiendo las velocidades de varias galaxias relativamente cercanas. Y, bueno, eso es lo que vemos en ese diagrama aquí, ese famoso primer diagrama de Hubble. Aquí abajo tienen las distancias que habían medido y en el otro eje las velocidades que habían determinado. Y, bueno, lo que les salió, todos estos puntos que habían medido, era más bien un poquito una nube borrosa. Pero, aún así, Edwin Hubble ya lograba reconocer una relación lineal que parece haber entre las distancias a las galaxias y sus velocidades de recesión. Pues, de ahí derivaba la así llamada ley de Hubble, que simplemente dice que la velocidad de recesión de una galaxia es directamente proporcional a su distancia. Pues, de ahí se introduce la constante de Hubble, la famosa constante de Hubble, que es simplemente un factor de proporcionalidad en esa relación. Entonces, con sus primeras medidas, incluso su, bueno, primera errónea determinación de las distancias, Edwin Hubble determinaba que H eran más o menos 500 kilómetros por segundo y megaparsec. Entonces, hoy en día el valor que conocemos son más bien 70. Bueno, eso es un, ahora es un pequeño detalle. Aquí lo vemos más en detalle, esa gráfica. Luego, claro, esas deviaciones de la, de esa relación lineal es simplemente por las velocidades peculiares de las galaxias. Pues, como luego vamos a ver que las velocidades de recesión son principalmente causadas por la expansión del universo y esa de verdad sigue exactamente esa ley lineal. Pero encima de ese movimiento por la expansión del universo, las galaxias también tienen sus velocidades propias con las que atraviesan el espacio y eso añade o resta algo a la velocidad radial que estamos midiendo y por tanto esa distracción en esa gráfica. Pues, con eso ya tenemos el descubrimiento básico que entonces llevaba al concepto del Big Bang. Porque, claro, si el universo y el espacio se está expandiendo, se concluía que, bueno, si se está expandiendo en el pasado, en el pasado a muy lejano, debe haber estado todo mucho más pequeño y así se, de eso se derivaba la idea que en un principio puede haber habido un estado mucho más tenso y por tanto mucho más caliente. Pues, aquí tenemos un pequeño resumen de lo como se, al final, dentro de pocos años se desarrollaba esa idea. Pues, en el año 1915, Albert Einstein había desarrollado su teoría de relatividad general que efectivamente es una teoría de la gravedad, de hecho, la mejor teoría de la gravedad que tenemos y que, en resumen, dice que las masas curvan el espacio-tiempo y, al revés, las masas tienen que seguir la curvatura del espacio-tiempo. Luego, en el año 1922, el matemático ruso Alexander Friedman deducía de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general, él deducía la predicción que el espacio-tiempo puede estar expandiendo. Es algo que nunca se había pensado antes. Como yo mencionaba antes, el universo y el espacio se imaginaban como algo estático, algo rígido. Se imaginaba que el espacio era simplemente el escenario para lo que pasaba dentro. Pero, con los descubrimientos de Einstein y Friedman y otros, luego se cambiaba esa perspectiva que, al final, el espacio resultaba no solo ser el escenario del universo, sino una parte fundamental que también influye en los movimientos de las galaxias y de las masas que contiene. Pero, bueno, entonces, el mismo Albert Einstein no se creía que la predicción de Friedman pueda ser realidad. Einstein creía que el universo debe estar estático y, como sus propias ecuaciones, como mostraba Friedman, predicen una expansión del espacio, pues, Einstein intentaba rescatar al universo estático introduciendo la llamada constante cosmológica, como para arreglar la cosa así, que el universo, al fin y al cabo, pudo ser estático. Ahora, como con los descubrimientos de Hubble y otros, ya se había luego descubierto que efectivamente la expansión del universo que se muestra a través de la recesión de las galaxias era verdad, pues, al descubrirse eso, por esas observaciones, luego, Einstein se veía obligado a retirar esta constante cosmológica, a descartarla, y ahí hay este famoso citado de él, que él luego llamaba la constante cosmológica la purada más grande de su vida. Pues, luego, en el año 1927, el astrónomo y el sacerdote belga Georges Lemaitre introdujo la idea de lo que él llamaba la hipótesis del átomo primigenio, que es efectivamente esa idea que acabo de describir, que si el universo se está expandiendo, pues, en un pasado debe todo haber sido mucho más pequeño, hasta que uno se puede imaginar que al principio puede haber quizás solo tenido la dimensión de un pequeño puntito. Esteban, dos minutitos. ¿Me resumen en dos minutos? Vale. Pues, finalmente, el nombre Big Bang no se había introducido hasta el año 1949, cuando el astrónomo británico Fred Hoyle lo llamaba así en una emisión de la radio y lo curioso es que él fue un adversario de esta teoría y él efectivamente quería burlarse de esa idea de ese Big Bang y irónicamente esa expresión está la que desde entonces se usa para este concepto. Pues, así brevemente, solo introducir los tres astrónomos más importantes para eso. Por uno, el astrónomo estadounidense Edwin Happer, que hizo muchas observaciones y hizo importantes contribuciones por eso. Luego, el matemático y cosmólogo ruso Alexander Friedman, que también acabo de mencionar. y finalmente el así llamado inventor de la idea del Big Bang, el astrónomo belga Georges Lemaitre, que efectivamente su principal profesión era la de sacerdote. Es algo muy curioso que eso eran los tiempos cuando uno pudo también tener otra profesión y al mismo tiempo ejercer como científico y hacer grandes contribuciones. Bueno, déjame, eso ya es mi último diapositivo y quería rápidamente mencionar que hay muchos conceptos erróneos que desgraciadamente también se están multiplicando en muchas publicaciones populares. De hecho, esos serían contenidos para una charla separada. por eso solo yo quería mencionar muy rápidamente algunos conceptos erróneos que mucha gente tiene y de hecho lo que estoy listando aquí no son los conceptos erróneos sino las las correcciones de las mismas. Pues como muchos se imaginan que fueran las galaxias mismas que se estarían volando a través del espacio como como metrallas después del Big Bang que efectivamente no es así que es más bien el espacio mismo que se expande y que se lleva a las galaxias consigo mismo. Luego también resulta que ese retrof cosmológico efectivamente no es un efecto dopla bueno a las distancias pequeños que entonces me estaban midiendo Hubble y otros efectivamente se puede aproximar con un efecto dopla y así no han hecho un gran error pero efectivamente es simplemente que mientras el universo se expande las ondas de la luz se expanden por el mismo factor y por tanto cambia la longitud de onda de la luz y por lo tanto tampoco hace falta corrección relativista a altas velocidades la ley de Hubble que dice que las velocidades de expansión tienen que ser directamente proporcionales a las velocidades es válida para cualquier distancia y eso también significa que a distancia suficientemente altas tiene incluso que ir más rápida que la luz y eso no es una contradicción con la relatividad especial que dice que la luz es una velocidad límite porque esa velocidad límite sólo se aplica a movimientos dentro del espacio pero no del espacio sí mismo y por tanto lo que yo mencionaba antes que efectivamente el Big Bang no se puede imaginar como una explosión porque eso también implicaría que ya hubiera habido un espacio y dentro de ese espacio puede haber ocurrido una gran explosión eso efectivamente no fue así sino el Big Bang uno se puede imaginar más bien como la creación del espacio y tiempo en sí mismo y por tanto también es conveniente mencionar que obviamente algo como el Big Bang no puede haber tenido un sonido como no fue una explosión y como no hay no hay no hay aire ahí es decir que podría transportar ondas de sonido pues por lo tanto en resumen la palabra Big Bang es efectivamente un poquito desafortunada como no hay una buena descripción de ese de ese fenómeno pero bueno con eso nos quedamos y bueno estos 15 minutos que he usado más tiempo ya han pasado muy rápidamente así quería darles las gracias a todos por su atención y luego estaré encantado de contestar a sus preguntas gracias muchas gracias stefan ya tenemos en el chat unas cuantas preguntas o sea que algunas sí que tendrás que responder ya sin más vamos a pasar con jose alberto que es investigador del instituto de astrofísica de canarias y nos va a hablar un poco más de la expansión del universo adelante alberto cuando quieras hola que tal me oyen sí perfecto de acuerdo intento compartir la presentación pues ya está se ve completa muy bien de acuerdo pues muy bien encantado de estar con ustedes aquí esta tarde y en los próximos minutos pues continuando con esta introducción que ha hecho stefan al modelo de big bang yo le voy a complementar este repaso rápido esta visión del modelo de big bang con un repaso cuáles son las pruebas modernas que sustentan la teoría del big bang y cuál es nuestra visión actual de qué es lo que ocurre en el universo temprano para acabar esta parte de la charla dando unas pinceladas de cuáles son los desafíos futuros que tenemos en este campo y en particular que estamos investigando en el instituto de astrofísica para intentar responder esos desafíos la primera transparencia la quiero dedicar a un concepto importante que ha mencionado stefan y es cuando hablamos de universo y cuando hablamos de cosmología de qué tamaño estamos hablando stefan les ha contado que hace prácticamente un siglo aprendimos que las distancias entre las galaxias nuestra galaxia no es la única que hay en el universo y las distancias entre galaxias son descomunales cuando hoy día apuntamos nuestros telescopios hacia el cielo esto es una imagen del telescopio espacial vemos que el universo está plagado de galaxias con distancias características entre ellas de miles de millones de años luz hay algunos de estos objetos que la luz tarda miles de millones de años en llegar a nosotros bueno pues cuando hacemos cosmología hablamos de un universo en estas escalas o sea no hablamos de propiedades individuales de galaxias sino que nos vamos a estos volúmenes descomunales y en estos volúmenes descomunales estudiamos esas propiedades globales de cuál es el contenido de energía cómo se expande el universo etcétera etcétera en una transparencia nuestra visión del modelo de Big Bang la visión moderna se suele representar de esta manera es una transparencia en la que se intenta representar una evolución en el tiempo Stefan les comentaba el modelo de Big Bang implica que bueno pues si todo se está expandiendo si pasamos la película hacia atrás rebobinamos en el tiempo pues todo estaría mucho más cerca pues extrapolando eso hasta hasta lo máximo que podamos extrapolar llegamos a un tiempo cero que sería el inicio y que hoy día sabemos que ocurrió hace unos 13.800 millones de años desde entonces hasta ahora pues el universo se ha ido expandiendo y con esa expansión se ha ido enfriando y en ese proceso pues en un momento unos 400.000 años después del Big Bang se empezaron a encender las primeras estrellas y posteriormente esas estrellas se ensamblaron en galaxias y ya más recientemente en estructuras mayores esta es nuestra visión actual entonces la pregunta que se harán todos ustedes bueno ¿cómo podemos corroborar que esta descripción es correcta? bueno una evidencia observacional en la que ya acaban de ver es la expansión del universo reflejada en esa relación de Hubble que les acaba de contar Stefan pero es que resulta que además tenemos la suerte de poder hacer arqueología del Big Bang o sea a esta pregunta ¿existen restos fósiles del Big Bang? la respuesta es que sí básicamente hay dos restos fósiles con los que contamos para establecer que esa teoría es correcta el primer resto fósil tiene que ver con la propia materia a la que nosotros estamos hechos desde mediados del siglo pasado sabemos que en el interior de las estrellas los elementos ligeros se fusionan se producen relaciones nucleares para dar elementos más pesados se fusiona el hidrógeno para dar átomos de helio se fusionan átomos de helio para dar átomos de carbono y ese es el mecanismo que hace que las estrellas emitan luz claro la cuestión es si las estrellas fusionan esos elementos ¿de dónde vienen los elementos más ligeros? o sea ¿cuál fue el mecanismo que generó en el universo? pues el hidrógeno y también el helio bueno pues esta pregunta se la formuló un señor a mediados del siglo pasado que aparece aquí que fue Gamow y Gamow utilizó el concepto de modelo de Big Bang para explicar cómo se generaban elementos ligeros la idea es realmente intuitiva o sea si en el pasado el universo era muy caliente y muy denso si nos vamos suficientemente hacia atrás en el pasado las temperaturas serían lo suficientemente altas como para que tuviésemos relaciones nucleares que nos pudiesen formar esos elementos ligeros pues bien hoy día sabemos que esos elementos ligeros el hidrógeno el deuterio el helio en sus dos variantes y un poquito de litio se formaron en los tres primeros minutos de vida del universo de forma que esos elementos ligeros vienen a ser como restos fósiles del Big Bang o sea parte del helio que por ejemplo hay en el sol proviene del Big Bang hoy día estas medidas de abundancia de helio de euterio y estos elementos ligeros se utilizan como herramienta para determinar cuánta materia hay en el universo esto es un pilar fundamental de la teoría y de aquí por ejemplo salen esas medidas que dicen que la materia ordinaria de la que estamos hechos todos no sé todo aparenta cuenta del 4% del total vale pues esto es uno de los pilares del Big Bang pero de lo que yo les voy a hablar en el resto de la charla es otro pilar que se descubrió también a medida del siglo pasado que es lo que se denomina el fondo cósmico de microondas de la propia teoría del Big Bang y eso lo comentó Gamow cuando describió su idea de generación de elementos ligeros salía la idea de que si en el pasado el universo era muy caliente y muy denso debía de quedar necesariamente un remanente en forma de radiación de ese pasado caliente del universo bueno pues el fondo cósmico de microondas es esa radiación fósil que se generó y quedó libre cuando el universo estaba recién nacido tenía prácticamente 380.000 años de edad Gamow predijo su existencia pero no se midió por un proceso totalmente aleatorio que podemos hablar si quieren luego por estos señores que aparecen aquí a la izquierda Arnopentia y Robert Winson que por el descubrimiento de esa radiación recibieron el premio Nobel de física en el año 78 poquito más tarde una misión de la agencia espacial americana de la NASA también recibió el premio Nobel de física en el año 2006 por caracterizar las propiedades de esa radiación bueno pues ¿qué es el fondo cósmico de microondas? el fondo cósmico de microondas en esencia es la luz más antigua que podemos observar en el universo sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo eso significa bueno que tarda tiempo en llegar en recorrer el universo entonces si miramos objetos que son muy lejanos la luz que recibimos de esos objetos ha estado mucho tiempo viajando entonces uno podría preguntarse si miramos suficientemente lejos podríamos ver el inicio podríamos ver luz que se generó prácticamente al principio bueno pues la respuesta es que sí en este diagrama en el punto central se intenta representar nuestra posición y cada uno de esos puntitos que aparecen ahí son posiciones observadas de galaxias que existen en el universo bueno pues si nos alejamos todo lo máximo que podemos alejar que básicamente esos 13.800 millones de años en tiempo que ha estado viajando la luz desde el principio nos encontramos una radiación que nos viene pues prácticamente del inicio del universo que conocemos como fondo crómico de microondas en aquel entonces el universo era denso caliente como el plasma como la superficie del sol y esa radiación estaba en el visible pero debido a la expansión del universo esa radiación se ha ido enfriando y ha pasado primero hacia el infrarrojo y en la actualidad hacia las microondas así que hoy día la detectamos con telescopios que son capaces de mirar microondas y esos telescopios son unos telescopios especiales que denominamos radiotelescopios y aquí les voy a poner imágenes de algunos ejemplos de radiotelescopios que hemos tenido en el observatorio del Teide experimentos en los que ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias y que se han usado para caracterizar esta radiación el mejor mapa que tenemos de esta radiación en estos momentos es el que nos ha proporcionado la misión espacial Planck que es un satélite de la Agencia Espacial Europea en el que el Instituto de Astrofísica participó y que nos ha permitido obtener ese mapa que ven ahí que es un hito histórico de la física es la imagen más antigua de nuestro universo que nos habla de básicamente cuáles son las condiciones físicas que teníamos en esos momentos y nos da la posibilidad de estudiar cuáles son los fenómenos físicos que tuvieron lugar en los primeros instantes de vida del universo estudiando esta imagen pues hemos sido capaces de inferir propiedades globales de nuestro universo por ejemplo cuál es su contenido de materia y energía del estudio de esa imagen proviene pues esta idea de que el universo la materia ordinaria es apenas el 4% y hay un 26% de materia oscura y un 69% casi 70% vamos tres cuartas partes de energía oscura en la charla de hoy no les vamos a hablar de estos temas ya tendrán a lo largo del curso charlas específicas sobre el contenido de materia y energía del universo pero simplemente les quiero dejar la pincelada de que gracias a esos ingredientes somos capaces de entender hoy día cuál es el contenido de energía del universo qué edad tiene cómo ha evolucionado y cómo se han formado todas esas galaxias y estructuras que somos capaces de ver con nuestros telescopios yo me quiero centrar por el título de la charla en la pregunta muy concreta del universo temprano y en particular la pregunta cómo nació el universo bueno pues para responder a la pregunta cómo nació el universo tenemos que hacer una pequeña modificación a la teoría del Big Bang esta teoría del Big Bang pues si la extrapolamos hacia atrás en el tiempo hemos dicho que nos llevaría a un origen del tiempo un tiempo cero ahora mismo no tenemos la física para saber qué es lo que ocurrió en ese tiempo cero pero si tenemos razones para pensar que una pequeñísima fracción de segundo después de ese tiempo cero y cuando hablo de pequeña fracción de segundo estoy hablando de una quinta de las de las centésimas parte de una quintillonésima de de segundo es decir si cojo un segundo y lo divido en un millón de partes cada una de esas partes lo divido en un millón de partes y cada una de esas partes en un millón de partes y eso lo hago cinco veces pues en esa pequeña fracción de segundo después del tiempo inicial pensamos que el universo pasó por una etapa de expansión muy rápida descomunal esa etapa duró poco pero configuró las propiedades globales de nuestro universo a partir de ahí el universo básicamente siguió expandiéndose como dictan las leyes de la relatividad general que son esencialmente las leyes que describen el modelo de Big Bang unos 380.000 años después de esa inflación se formó esa imagen del fondo cósmico de microondas que les he mostrado y que hemos reproducido con el satélite Planck y hoy día 13.800 millones de años después pues tenemos todas las estructuras galaxias agrupaciones de galaxias que vemos en el universo bueno pues esta es nuestra mejor descripción que tenemos en la actualidad de cómo nació el universo y estamos razonablemente convencidos de que esto es así porque esta teoría tiene una serie de implicaciones y muchas de ellas han sido verificadas a partir de las propias medidas del fondo cósmico de microondas a partir del satélite Planck en particular esta idea de que el universo pasó por esta etapa inflacionaria está íntimamente relacionada con la idea de que todas estas estructuras que vemos en el momento actual y que en cierto modo vemos reflejadas como semillas en el mapa del fondo cósmico de microondas provienen de una época en la que el universo era tan tan pequeño que los procesos cuánticos eran muy importantes probablemente conocerán al investigador de la izquierda de esta imagen pero estos dos señores a finales de los años 70 propusieron que esencialmente las semillas de todas las estructuras que hay en el universo tienen un origen cuántico y eso ha sido verificado de forma indirecta a partir de estas medidas del fondo cósmico de microondas esta teoría de la inflación como digo tiene una serie de predicciones esencialmente cuatro y tres de ellas han sido verificadas en los mapas de Planck nos falta por verificar una cuarta y es la que a la que les voy a dedicar los últimos tres cuatro minutos que me quedan de charla esa última predicción tiene que ver con los procesos de energía que tienen lugar en esa fracción tan pequeñita de segundo después del tiempo cero en esos instantes la energía característica del universo era tan descomunal que probablemente todas las tres fuerzas fundamentales de la naturaleza exceptuando la gravedad estaban probablemente unificadas estamos hablando de temperaturas del orden aquí aparecen de 10 a la 27 ceros imagínense un 1 con 27 ceros pues esas temperaturas en grado eran temperaturas absolutamente impensables para que se hagan una idea y tengan la referencia esas escalas de energía son un millón de millones de veces superiores a las que somos capaces de alcanzar en los aceleradores de tierra por ejemplo en el LHC en Ginebra o sea son escalas de energía absolutamente descomunales bueno pues pensamos que esos procesos físicos que tuvieron lugar en esas escalas de energía produjeron en el universo una distorsión en forma de ondas gravitacionales que dejarían habrían dejado su huella en los mapas del fondo cósmico de microondas las ondas gravitacionales son una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein y hace poco bueno pues sabrán que se ha dado el premio Nobel de física por su medida asociada a eventos de fusión de estrellas masivas perdón de agujeros negros o agujeros negros con estrellas de neutrones bueno pues en el proceso propio de esa expansión descomunal que les hablaba como inflación al origen del tiempo pensamos que se pudieron generar ondas gravitacionales durante ese mismo proceso del Big Bang de expansión descomunal y esas ondas gravitacionales habrían dejado una huella característica en los mapas del fondo cósmico de microondas en términos de una propiedad de la luz que llamamos polarización sin entrar a los detalles simplemente quiero transmitirles la idea de que esa polarización del fondo cósmico de microondas esa propiedad es la que se está intentando medir en la actualidad para intentar buscar esa huella esa última evidencia que nos hable de qué es lo que ocurrió en esos instantes iniciales verificar esta teoría de la inflación y esencialmente entender cuáles son las escalas de energía y los procesos físicos esas formas de energía que tuvieron lugar en ese universo primitivo para ello tenemos que utilizar radiotelescopios pero con una tecnología especial que sean capaces de medir polarización en el mundo hay varios observatorios que están intentando hacer medidas de estas señales algunos de ellos están en Chile en el desierto de Atacama otros se encuentran en el polo sur y el tercer sitio en el mundo en el que se realizan esas mediciones es en el observatorio del Teide en particular en el observatorio del Teide tenemos el experimento Quijote que lideramos desde el Instituto de Astrofísica de Canarias y que pues se ha dedicado en los últimos años a ese esfuerzo de intentar caracterizar y buscar esas huellas de esa señal de ondas gravitacionales que provienen del origen del Big Bang la tecnología involucrada en los desarrollos de Quijote es en gran parte tecnología que se ha hecho en España y en colaboración también con otros socios en Reino Unido y bueno es tecnología puntera en el sentido de que Quijote y estos tipos de experimentos utilizan detectores que se tienen que enfriar a temperaturas del orden de 250 grados bajo cero y en lo que llamamos criostatos que son estos recintos que aparecen aquí estos instrumentos que aparecen ahí a presiones extremadamente bajas son instrumentos que trabajan en alto vacío y en unas condiciones de criogenia exquisitas para poder tener la sensibilidad suficiente para poder medir este tipo de señales o sea que estos instrumentos pues constituyen un desarrollo tecnológico que bueno pues que hemos llevado a cabo desde aquí desde el instituto y que bueno pues nos ha permitido poner en mancha estos instrumentos que ya ya están observando esa radiación buscando esas huellas del fondo cósmico de microondas Quijote no es el único experimento que va a medir el fondo de radiación cósmica desde el observatorio del Teide hay otro experimento que se llama Graumber en colaboración con Riken una universidad un instituto de investigación en Japón y un tercer instrumento que se llama STRIP que trabaja desarrollado principalmente en Italia por la Universidad de Milán y bueno pues en conjunto estos tres experimentos constituyen un laboratorio único pues para hacer medidas de muy alta precisión de esa señal y buscar esas huellas de la inflación termino entonces con esta transparencia final transmitiéndoles la idea de que este es un campo abierto en el que se está haciendo investigación ahora mismo es un campo apasionante y es un campo en el que nos estamos planteando responder preguntas como las que aparecen ahí sabemos que la materia oscura y la energía oscura son ingredientes esenciales para entender cómo se forma y cómo evoluciona el universo pero todavía desconocemos su naturaleza y el estudio del fondo cósmico de microondas y otro estudio de cómo evoluciona la estructura en el universo como son las supernovas cómo se producen los fenómenos de supernovas en galaxias muy distantes pues nos van a dar información para intentar responder esas preguntas pero en particular de la pregunta de las que yo les he hablado hoy cómo nació el universo probablemente la información clave vendrá en los próximos años de esas medidas del fondo cósmico de microondas y experimentos del tipo de Quijote que nos acercarán a esos instantes iniciales del universo y que nos permitirán si llegamos a tener esa detección pues aproximarnos hacia la comprensión de esas escalas de energía tan descomunales y probablemente entender si nuestra comprensión de las leyes físicas es correcta o quizá incluso pues guiarnos hacia nuevas leyes de la física pues nada más muchas gracias Muy bien muchas gracias Alberto bueno ahora vamos a abrir un turno de preguntas para no alargarnos mucho dedicaremos unos minutos y como somos unos cuantos si pueden pedir turno en el chat podemos ordenar mejor para empezar mientras no tengan algunas si quieres empiezas Estefan respondiendo un poco a la que te habían hecho sobre el parámetro de Hubble que me parece algo muy interesante Sí bueno pues voy a repetir más o menos lo que acabo de describir también en el chat pues sí Raúl tiene tiene razón el nombre constante de Hubble puede engañar un poquito porque lo que se y creo eso es más en detalle si hubiera más tiempo en la charla que efectivamente el científico ruso que introduje en la charla Alexander Friedman dedujo también las así llamadas ecuaciones de Friedman que efectivamente son una ecuación con la cual se puede calcular la evolución de este factor de proporcionalidad independencia de las densidades de las masas y tal y pues eso es algo que es un factor que cambia su valor a lo largo de la historia del universo estaba mucho más alto en el universo en el universo temprano y desde entonces ha ido disminuyendo disminuyendo todavía lo hace pero lo importante es que en cualquier instante de tiempo tiene el mismo valor en todo el universo y eso es así para que que un universo que sea homogéneo bueno es también una cosa que nos hemos mencionado que uno de los principios básicos de la cosmología es que el universo es homogéneo y que eso ha sido y ha sido siempre así en un momento especial ahora mismo donde por casualidad sea homogéneo sino sea mantenido así en toda su historia y la única la única ley de expansión que lo garantiza es esa ley de Hubble con esa proporcionalidad entre la velocidad de expansión y la distancia pues de ahí la explicación teórica de lo que Hubble determinaba experimentalmente con sus observaciones de acuerdo muy bien muchas gracias Stefan alguien veo que en el chat no escribe nadie alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario alguna duda que les haya quedado yo quisiera hacer una pregunta si si se me oye si si perfecto hola que tal mi nombre es Carlos que tal y antes que nada gracias por esta charla por esta invitación es una gozada mi pregunta es un poco y siempre me gusta decirlo así de claro es un poco absurda pero como no soy científico los científicos entiendo que se mueven en un parámetro quizás un poco limitado y no podrán quizás salirse de una esfera de su trabajo pero la pregunta que yo quisiera hacer que me quedé pensando cuando el señor Stefan Greyer dijo que que el universo se está expandiendo acelerándose si no lo entendí mal está en aceleración y después dijo que que a grandes distancias la expansión va más rápida que la propia velocidad de la luz cuando dice cuando dice ese concepto pareciera que nosotros situados aquí en la tierra no estamos dentro dentro del universo quiero decir supongamos haciendo un esfuerzo imaginativo supongamos un observador a tres mil millones de años de luz de nosotros ese observador también vería como la galaxia por ejemplo la vía láctea tiene un corrimiento hacia el rojo desde su perspectiva entiendo yo ¿no? entonces si el universo es homogéneo como dijo el señor Galle y también no hay un lugar privilegiado en el universo nosotros aquí en este lugar del universo no deberíamos sentir también esa digamos esa aceleración ese tirón gravitacional o como queramos llevarlo ¿sabes? no entiendo muy bien el concepto y por otro lado si no hubo una explosión inicial tal y como lo entendemos aquí nosotros una explosión y esto es también una idea que se me acaba de ocurrir ¿qué posibilidades hay de que más que una expansión acelerada es decir de una reacción a esa explosión ¿qué posibilidades hay? y esto ya entiendo que entra dentro de la fantasía que es un concepto que jamás he oído a ningún científico pero ¿qué pensamiento sería el hecho de que una fuerza puesto que no se sabe dónde está situado el universo una fuerza esté tirando digamos del espacio tiempo pero desde los límites de fuera del universo es un concepto un poco filosófico que se me acaba de ocurrir pero y también pienso que como es un concepto que nunca he oído más que una expansión un tirar realmente expandirse empujar y tirar viene siendo lo mismo a nivel matemático esas son las preguntas las cuestiones que un poco se me ocurrieron en el momento de hoy bueno gracias Carlos por la pregunta y tus ideas gracias bueno de hecho eso que desde hace 20 años se cree que la expansión se ha sido exhalando los últimos miles millones de años eso de hecho no fue parte de mi charla pero lo que dices en tu ejemplo donde dices digamos tenemos una galaxia tres mil millones años luz pues si hay un observador en esta galaxia ese observador observa nuestra galaxia la vía láctea pues si va a medir el mismo redshift el mismo corrimiento al ojo que nosotros medimos de esta galaxia y de hecho es que lo has mencionado efectivamente es que de cualquier punto en el universo parece que todo se está alejando es decir nosotros estamos aquí sentados en la vía láctea y todo alrededor vemos que se está recién que se está alejando de nosotros en la otra galaxia también están mirando a todos se aleja de nosotros por lo tanto lo más grande tiene que ser lo más grande la distancia lo más grande la velocidad relativa con lo que parece alejarse la otra galaxia pues efectivamente es una de las preguntas que se hacen las escalas se están se están cambiando es como si definitivamente siempre hay más espacio y también se puede preguntar de dónde viene ese espacio es efectivamente el espacio que se está aumentando o es sólo la simplemente la escala que se está cambiando ahí hay varias interpretaciones y del resto de tus preguntas no sé si José Alberto tiene algo algo más que decir bueno si podría contestar a la segunda pregunta entonces sobre lo de esa idea de tirar el Estefan mencionaba que hemos pasado claro porque no daba tiempo de puntillas sobre eso esta idea de que un ingrediente fundamental y tan fundamental que en cosmología lo elevamos a categoría de principio lo llamamos principio cosmológico un ingrediente fundamental de la teoría que ha sido contrastado con múltiples observaciones es el hecho que el universo es homogéneo e isótropo la parte de homogeneidad en la que hemos estado discutiendo la parte de isotropía es la que responde a su pregunta isótropo significa que no hay una dirección privilegiada significa que si yo tengo un tirón desde una dirección si yo miro en la dirección perpendicular a la dirección de donde están tirando pues voy a ver algo diferente que si miro en la dirección en la que están tirando y eso no es lo que se observa en el universo no observamos que exista una dirección privilegiada el universo cuando lo miramos a muy gran escala es muy homogéneo pero es que además no vemos direcciones privilegiadas es una muy buena pregunta porque si si uno viese que hay una deformación mayor en una dirección que en otra pues podría pensar que podría haber un agente externo pero todo lo que hemos sido capaces de explorar de hecho con las propias imágenes del fondo cósmico de microondas que es la imagen más lejana que podemos tener del universo podemos medir el grano el grado de homogeneidad y de isotropía del universo y es es enorme no no vemos ningún indicio de que haya una simetría que nos haga pensar que hay algo externo que está tirando en una dirección concreta gracias si me permiten añadir que se me se me escapó una pequeña parte de lo que dijo Carlos que mencionaba lo de la expansión más rápido que la luz en el ejemplo que dijo Carlos que digamos tres mil millones años luz por ejemplo eso sería todavía dentro de la llamada esfera de Hubble donde la expansión va con velocidades más debajo de la velocidad de la luz y de hecho si tomamos los números los valores como los conocemos ocurre en una distancia de 13.8 miles millones años luz que la expansión va más rápido que la velocidad de la luz que es curiosamente que es simplemente la velocidad de la luz dividido por h y ese valor es curiosamente como lo mismo como la edad del universo como la conocemos es más o menos 13.8 miles de millones de años es que simplemente el valor se tomó ese valor uno dividido por h que tiene una dimensión de tiempo y que tiene curiosamente más o menos el mismo valor que es una de las coincidencias o curiosidades del modelo cosmológico como lo tenemos hay un par de preguntas sobre perdona Pablo del chat estaba hablando del chat del chat estaba si te parece las puedo contestar porque eran sobre mi charla Marga preguntaba qué pasa con lo pequeño la respuesta es que cuando estudiamos el origen del universo y nos acercamos a ese tiempo cero lo grande y lo pequeño son básicamente lo mismo mientras que en el universo actual tenemos distancias descomunales entre los objetos astronómicos y la teoría que rige ahí es la teoría de la gravedad la relatividad general cuando nos acercamos al instante inicial y todo estaba mucho más cerca e incluso nos acercamos a ese instante de la inflación en el que el tamaño característico del universo observable era comparable al tamaño de un átomo ahí la teoría de lo muy grande y la teoría de lo muy pequeño tienen que decir las dos algo de hecho muchas de las preguntas que ustedes formulan tienen que ver con qué es lo que pasa en el tiempo cero y para poder responder a esa pregunta necesitamos una teoría que unifique las teorías de lo muy grande la gravedad o las teorías de lo muy pequeño la teoría cuántica no tenemos una teoría del todo ahora mismo que haga esa unificación por eso no tenemos una respuesta ahora mismo a qué ocurrió en el tiempo en el tiempo esa extrapolación hasta el origen del universo la hemos podido hacer hasta esa pequeña fracción de segundo que les comentaba antes de la inflación y por eso es tan importante seguir estudiando esas escalas de energía para que nos dé pistas sobre cómo formar esa teoría del todo luego ponía Daniel Medina preguntaba qué diferencia hay entre el James Webb y el Quijote con respecto al nacimiento del universo esa muy rápida de responder James Webb es un experimento que mide en el infrarrojo y Quijote un experimento que mide en microondas en esta transparencia que les ponía antes James Webb lo que está intentando ver si esto es un diagrama y en esta dirección nos vamos moviendo hacia atrás en el tiempo James Webb intentará ver la formación de las primeras galaxias y las primeras estrellas en el universo eso se puede mirar con instrumentos que miran en el infrarrojo como el James Webb en microondas podemos ver el fondo de microondas que es todavía muchísimo antes de que se entendieran las primeras estrellas y estamos intentando extraer información indirecta sobre el periodo de la inflación y esas fluctuaciones cuánticas esos procesos cuánticos que tuvieron lugar en el origen del universo relacionado con lo mismo hay la siguiente pregunta donde te dicen si podríamos conocer el lugar donde se el Big Bang eso es también contra la misconceptions quizá lo quiere comentar Estefan pero la respuesta corta es que el Big Bang ocurrió en todas partes cualquier observador que mire hacia atrás la película del tiempo le da la sensación de que todo se le acerca entonces cualquier punto de nuestro universo estaba en ese momento del Big Bang en esa fase muy caliente y muy densa que era el inicio desde ahí todo se ha expandido pero cualquier punto de nuestro universo es esencialmente el centro Alberto en relación a ese comentario podrías dar alguna pincelada sobre la geometría del universo cómo es nuestro universo para intentar explicar a todos los asistentes la forma del universo en la que estamos un universo abierto cerrado cuál es el consenso actual las medidas actuales que vienen precisamente de fondo con microondas es que el universo globalmente tiene una geometría plana lo que llamamos geometría plana que no significa que el universo sea un plano la palabra puede inducir a error cuando hablamos de geometría plana nos referimos a que las leyes de la geometría que conocemos en nuestra vida ordinaria se aplican en el universo a gran escala por ejemplo si yo tomo dos haces de luz dos linternas imaginemos que lanzo dos haces de luz paralelos y esos haces de luz pudieran viajar libremente por el universo en un universo con geometría plana esos haces de luz siempre seguirían paralelos sin embargo si el universo tuviera una curvatura intrínseca esos haces de luz o se acercarían o se alejarían por poner una analogía es como si yo me voy con un amigo al ecuador y nos separamos una cierta distancia empezamos los dos a caminar hacia el norte llegará un momento en que nos encontremos incluso si empezamos por puntos opuestos de la tierra si vamos los dos caminando hacia el norte nos encontraremos en el polo norte bueno eso ocurre porque y los dos hemos ido paralelos esas propiedades de que rayos paralelos pueden llegar a encontrarse es porque la superficie de la tierra tiene curvatura bueno pues en el universo como un todo es que claro la superficie de la tierra es bidimensional y es difícil de pensarlo en tres dimensiones pero el universo como un todo no tiene curvatura nuestras medidas muestran que dos rayos paralelos se mantendrán paralelos indefinidamente algo más si no hay nada más podemos ir terminando veo una última pregunta por aquí de Juan Ortega donde decía si tenemos proyectado o hay proyectado algún satélite para mejorar el mapa del fondo cósmico de microondas actualmente si, si lo hay el objetivo es mejorar sobre todo la precisión con la que somos capaces de medir esa propiedad la polarización hay mucho esfuerzo en tierra pero ya hay proyectado un satélite que es un esfuerzo conjunto de todas las grandes agencias mundiales se llama satélite Lightbird que se lanzará en el año 2030 probablemente y es una colaboración entre la agencia espacial japonesa JAXA la agencia espacial europea la ESA y la NASA pues algo más alguien quiere hacer un comentario algo más si no podemos dar por finalizada la sesión de hoy muchas gracias Alberto muchas gracias Estefan espero al resto que les haya gustado y tenemos programadas otras tres más y espero que que asistan gracias gracias buenas tardes gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video